¡L-U-L-I-L-U-L-I-P-A-N-P-I-N! ¡Ja, ja! ¡Muaa! ¡Qué fiesta! Aquí estamos para festejar un día muy especial. ¡Es el día de tu cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Pide un deseo, tienes un año más. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pide un deseo, hoy es tu día especial! ¡Que pidan deseo! ¡Que pidan deseo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pide un deseo, tienes un año más! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pide un deseo, hoy es tu día especial! ¡Que sople la vela! ¡Que sople la vela! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Pide un deseo, tienes un año más ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Pide un deseo, hoy es tu día especial ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Pide un deseo, tienes un año más ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Pide un deseo, hoy es tu día especial ¡Que sople la vela! ¡Que sople la vela! ¡Que sople la vela! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Pide un deseo, tienes un año más ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Pide un deseo, hoy es tu día especial ¡Feliz cumpleaños! 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 díganme el nombre de esta hermosa princesa que cumple años, ¿cómo se llama? ¡Hitoria! Muy bien, todos los niños. Y en las mesas, si saben quién cumple años y son colabores. A ver, en las mesas, ¿quién cumple años hoy? ¡Hitoria! Entonces ponemos manos arriba y le damos un fuerte aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hitoria! ¡Hitoria y tú! ¡Hitoria y tú! ¡Hitoria y tú! ¡Wow! Oigan, ¿ya vieron qué guapa viene Victoria el día de hoy? Y vamos a decir la Victoria, que se dé una ¡Vuelta! 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 ¡Wow! Oye, hermosa, ahora sí, como si nadie te conociera, plantícanos a todos, ¿cómo te llamas? ¡Bravo! Victoria, ¿cuántos años cumples? ¿Uno? ¿Dos? ¿Qué sigue? ¿Cuántos años cumple Victoria? ¡Cuatro! ¡Tres! Oye, Victoria, ¿sí que quieres una niña grande o una niña chiquita? Grande, ¿verdad? Que sí. Oye, Victoria, que tengo la pregunta más importante de esta tarde. ¿Estás contenta? Sí. Sí se le nota. Conejo, se le nota. Matita, ¿tú qué opinas? Más o menos. Bueno, entonces para que Victoria se ponga bien contenta, todos a la cuenta de tres le vamos a dar una fuerte porra. Todos juntos, dice, una, dos, tres. ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡Volta! ¡Victoria! 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 ¡Un aplauso para Victoria! ¡Bravo! Muy bien, y ahora sí, como Victoria viene aquí en Guapa, nos vamos a juntar para tomarnos una foto, ¿sale? Vamos a voltear al frente. ¡Manos arriba! Y sonreímos al frente, Victoria. ¡Victoria! 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 Muy bien, porque ahora sí que ya está Victoria aquí en frente con nosotros. Les tenemos muchos premios a todos ustedes, así que díganme bien fuerte. ¿Quién va a querer el premio? Más fuerte. ¿Quién va a querer el premio? Porque, atención, le vamos a dar premio al niño o a la niña. ¡Que aplaudamos fuerte! ¡No lo sé qué a 3D! ¡Venganse todos desde el lado, chicos! Los más altos vamos a ir a la parte de atrás y los más pequeños al frente, ¿sale? ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! Y ahora sí, de los que estamos saliendo al frente, levante la mano. ¿Quién es bien inteligente? A ver, levante la mano. ¿Quién es bien inteligente? Ahora que se escuche bien fuerte. ¿Quién es bien inteligente? ¡Yo! ¡Yo! Ahora, ¿quiénes son más inteligentes? ¿Los niños o las niñas? ¡Las niñas! ¡Los niños! ¡Va a ver más fuerte! ¿Los niños o las niñas? ¡Las niñas! A ver, vamos a ver si es cierto que todos ustedes son muy inteligentes. Yo les voy a decir una parte del cuerpo. Y ustedes con sus manitas tienen que tocar esa parte del cuerpo que yo les diga. Y tienen que decir bien fuerte la palabra aquí. ¿Cómo van a decir? Muy bien, vamos a empezar. ¿En dónde está la cabeza? Más fuerte. ¿En dónde está la cabeza? ¿En dónde está la pancita? ¿En dónde están las rodillas? ¿Los codos? ¿Los hombros? Ahora completamos todo. ¿Qué parte del cuerpo está moviendo el conejo? El conejo está moviendo las manos. Las manos, así decirlo. Vamos a poner las manos en la cabeza, en la pancita, en la rodilla, en los codos, en los hombros. Nos damos una vuelta y estamos bien guapos. Muy bien, no me gané ahora. Más importante todavía. ¿Ustedes saben cómo marchan los soldados? ¿Sí? A ver, ¿cómo marchan los soldados? Todos empezamos marchando. Rodillas arriba, rodillas arriba, porque lo vamos a hacer aquí, ¿no? De la cosita, marchando, marchando. Y bailamos todos como el conejo, a los lados, todos. Otra vez. Desde la cabeza hasta los pies. Ponemos una mano, la otra mano. Y vamos a abrir la victoria. Ahora es todo. El otro es todo. Los codos. Y vamos a abrir la victoria. Todos los codos. Y más rápido, a los lados. Todos. Y estos codos se lanzan. Así que todos se la van a ir a la cabeza. ¿Verdad? Todos. Y en la cima de la victoria, a los dos codos. Mami. Y ya que todos los codos. Y ya que todos los codos. Ahora todos con las dos manitas arriba. Manitas arriba. Y vamos a gritar bien fuerte. Felicidades a la cuenta de tres. Y dice, una, dos, tres. Felicidades. Oigan más fuerte. Uno, dos, tres. Felicidades. Ahora atención, porque le vamos a dar premio al niño o a la niña que ponga las manitas arriba. Las manitas abajo. Las manitas a un lado. Al otro. Al frente. Que ponga su cabecita de lado. Que ponga un piecito chueco. Que sale la lengua. Y que se vaya caminando como zombie a su lugar. Todos como zombies. Vamos a sentarnos. En las mesas grandes. ¿Quién va a tener pastel? Todos. ¿Verdad? Entonces todos con las manos arriba y aplaudiendo al ritmo de la música. Todos con el mundo. Bueno, salte y ya. Porque el día de hoy ya la tiempo de victoria. Y ese es el hombre. Y el chico. Delicioso. Y el chico. 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 Delicioso. Sí. Oigan. Desde aquí alcanzo a ver. que el pastel de Victoria está bien bonito, oiga, y además del pastel toda la fiesta de Victoria está bien bonita, pero ¿saben por qué? porque hay unas personitas muy importantes en su ciudad que se esforzaban en planear todo esto para la hermosa Victoria y nos va a acompañar aquí al frente la primera de ellas es la mejor amiga de Victoria ella es la persona que le dio la vida, la cuida, la protege y además se preocupó porque a su hermosa princesa el día de hoy no le faltará nada así que todo lo vamos a recibir aquí al frente como ella se merece gritos, aplausos y escándalo para recibir a su mami ¡Vamos! ¡Consiérdense! ¡Oiga! ¡El aplauso para mami ¡Vamos! porque aquí en frente con mami con Victoria hace falta el superhéroe de casa el príncipe de estas dos hermosas princesas la persona que todos los días se preocupa porque a su hermosa familia nunca le parte nada ¡Vamos a recibirlo tan mucho y gana, ¿no es? ¡Su mami! ¡Vamos a llamar a alguien! ¡Este es que alguien va a llegar! ¡Y te abrazar a alguien! ¡Este es la mamá! ¡Este es su papá! ¡Oiga el descanso para mami! ¡Sí! Su hermosa familia todavía no está completa aquí al frente trae a la compañera de Juegos Sueños y Travesuras de Victoria ellas no conocen la palabra pelea y nunca la van a conocer ¡El aplauso fuerte! ¡Para su hermanita! ¡Sí! ¡�도 ayuda! ¡Por de19! ¡No puedo levantar! ¡Ya siempre! ¡Cierra la cámara na' ¡No me acompaña! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡Y tendrías, ya! ¡Muy bien! Nos juntamos para tomarnos una foto con el îわ ¿Cómo? ¡Sonreímos! Extra, velo 보여 zombie Muy bien, ahora sí, esta hermosa familia está completa. Ahora la pregunta es para todos ustedes en la fiesta, ¿ya le cantaron las mañanitas a Victoria? Victoria, ¿no te han cortado las mañanitas? Ah, vale, pero ya se cortaron los cabrones del centro de mesa, ¿verdad? Ay, no, qué bárbaros. Entonces, atención, todos el día de hoy en la fiesta de Victoria tenemos que tener las manos arriba. Todos con las manos arriba, todos. Ahorita el celular no se va a ir corriendo, la comida ni la coca tampoco. Todos con las manos arriba. Allá atrás, todos con las manos arriba, la comadre de vestido de mezquilla, manos arriba. Ahí va, gatita, ¿quién está ahí? Ándale, muy bien. ¿Quién falta de poner las manos arriba? Manos arriba. Porque el día de hoy el equipo de Pequeno Pichos y Jantiles vino a la fiesta de Victoria. Especialmente deseable muchas, pero muchas... ¡Felicidades! Y todos con las manos arriba y todos aplaudiendo, ¿sabes? Todos aplaudiendo. Y tenemos que cantar con los dedos y bien fuerte, ¿sabes? Y dice, un, dos, tres. Estas son... Un, dos, tres. Y a las manos arriba y todos... A las manos arriba, las manos arriba y todos los dedos y bien fuerte. Hoy con fe, un, dos, tres. Se saltamos arriba. Sí, sí. Despierta, viste. Despierta. Y ya que ya amaneció. Y a los barradillos cantan. La luna ya se melló Y otra vez la luna ya se melló Oigan, ¿qué dice? ¡A la vino! ¡A la vino! ¡A la vino! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Va! ¡Va! ¡El aplauso! ¡Va! ¡Victoria! Porque ahora sí, todos en la fiesta del tercer aniversario de Victoria Nos quedamos completamente en silencio Ahora sí, Victoria princesa Tú vas a juntar tus manitas Vas a cerrar tus ojitos Porque allí ha habido el momento, Victoria Que pidas no uno ni dos A la mejor mami de todo el mundo Al mejor papi de todo el mundo A la mejor hermanita y abuelitos de todo el mundo, Victoria Y además a toda la gente que te está acompañando aquí Que la queremos mucho, ¿verdad? Y con eso, Victoria, nada te va a hacer falta Pero déjame te cuento que hay muchas maneras Para que tus deseos se hagan realidad Y el día de hoy, para que tus deseos se cumplan Le tienes que dar primero una mordidita con pastel Esa es lista, Victoria Y le decimos... ¡Mordida! ¡Mordida! ¡Muérdele, Victoria! ¡Muérdele! 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 ¡Bravo! Y ahora sí Nos vamos a juntar toda la familia Para tomarnos una foto Sí, claro, ¿verdad? Y ahora sí, sobreviví un fuerte, Victoria ¡Muérdele! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Ayúdale conmigo! ¡Ayúdale conmigo! ¡Bravo! 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 Y ahora sí, chicos y grandes Les seguimos esta hermosa familia ¡Con un fuerte aplauso! ¡Bravo! Muchísimas gracias, mamita Y abuelitos Podemos pasarlos en lugares De nada Y muchísimas gracias a nuestros amigos Tico y Cuadri Ya pueden retirar El pastel Muy bien, ¿eh? Y ahora sí ¡Atención! Niño O niña Que quiera Un premio Tiene que estar formado Atrás Atrás ¡De conectos en tus manos! ¡Vengan ahí! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Nos estamos aquí! ¿Están aquí? ¡Ahí está? ¡Hola! Vamos formados ¿Ahí y epicburgo? ¿Todos estamos doraditos? Únicamente unos kilos chicos, ¿vale? Porque atención Niños, ustedes junto con el Conecto y con Victoria Van a ir pasando por todas las mesas del tercer aniversario ¡Vamos aplaudiendo! ¡Veniciamos el trencito de Victoria! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está a punto de la boca! ¡En frente! ¡Oye, quiero la inversión! ¡Are you ready? ¡Todos a punto! ¡Venici! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡De Victoria! ¡Todos! ¡Miren qué bonito! ¡Miren qué bonito! ¡Miren qué bonito! ¡Todos! ¡Miren qué bonito! ¡Todos! ¡Miren qué bonito! ¡Venici! 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 ¡Ja, ja,cznie! ¡Venici! Vamos, todos, sí, sí, porque el día de hoy el tenecito se convierte en dos, parával, y todos con las manos arriba, de un lado, al otro, de un lado, al otro. Vamos, todos, sí, porque el día de hoy el tenecito se convierte en dos, parával, y todos con las manos arriba, de un lado, al otro, de un lado, al otro. Vamos, vamos, vamos. La fiesta de victoria En serio, en serio, chicos Todos los del trenecito Nos quedamos Nos quedamos Congelados Nadie se mueve Todos congelados Cogerá la victoria No te muevas Y atención Niño o niña Que quiera un premio Tiene 10 segundos Para estar en las mesas grandes Con la persona que los ha Los premios son únicamente Para la mesa Más escandalosa Y ahora sí A la fiesta de victoria Les hemos traído una sorpresa Pero para esta sorpresa Todos nos quieren apoyar Con las manos arriba Cuidando a los niños Que no estén en la tela Para que no se vayan a caer Y sobre todo Haciendo mucho escándalo Porque el día de hoy A la fiesta del tercer aniversario De victoria ¡A mi lado! ¡Las venas! ¡Pivote! ¡Arriba! 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 Oigan, se tomaron huecos con las telas Todos con las manos arriba, arriba, arriba Todos, todos, todos Todos, despacio, despacio Todos, 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 todos Se las mandamos al vecino, todos para que no se caigan las telas Todos, con las manos arriba Restejando a Victoria en su tercer aniversario Sus amigos El Nome Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Quién se quedó aquí abajo? ¿Quién se quedó aquí? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Muy bien, la capeta sigue repartiendo el dedo Y ahora sí Niños ¿Alguien de ustedes va a querer una pelota? ¿Quién va a querer una pelota? Que las pelotas se van a repartir en las mesas grandes ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¿Quién va a querer una pelota? ¿Quién va a querer una pelota? Tiene que tener las manos arriba Y tiene que estar haciendo bastante escándalo Persona que va a seguir viviendo No se levante la pelota Todos con las manos arriba Y haciendo escándalo Preso de la lluvia De pelota Te han traído una sorpresa ¿Te gustan las sorpresas? ¿Cuánto? ¿Mucho o poquito? Poquito Bueno, esta sorpresa te va a gustar bastante Tienes que poner tus manitas así como el conejo Pon tus manitas así Así Vas a cerrar los ojos Cierra los ojos No los abras ¿Estás diciendo trampa? ¿No estás haciendo trampa? ¿No? ¿De acuerdo? Muy bien Entonces, a la cuenta de tres Los vas a abrir Pero todos en la fiesta de victoria A la cuenta de tres Gritamos bien fuerte la palabra sorpresa ¿Sale? Y dice ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Sí, no se va a gustar! Así es el día ¡Guau! 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 Ok Pero Eso no es todo El día de hoy Falta otra sorpresa Oye Victoria Todos aquí sabemos que eres una princesa ¿Verdad que sí? ¿Y qué le hace falta a Victoria y a su cabecita para ser una princesa? ¿Ya se falta una? Una cordona Y esta tarde Victoria Te vamos a coronar a ti No como la princesa Sino como la reina que hoy Y siempre eres Chicos y grandes Vamos a darle un fuerte aplauso a la reina ¡Victoria! ¡Guau! ¡Guau! ¡La princesa Victoria! ¡Guau! ¡Es todo por Victoria! ¡Guau! Muy bien, nos tomamos una moto, Victoria, con tus regalos. Vamos a entrar al frente. ¡Vamos! 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 ¡Victoria, ven! ¡Conni, ven! ¡Conni, ven! ¡Que nos envuelta Victoria! ¡Ven, Connie! ¡Ven, Connie! ¡Ven, Connie! ¡Ven, Connie! ¿Hala, Victoria, hacer por Connie? ¡Si! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Eh, eh, eh! Todo. Despacio. 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 Todos. 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 Y todas las fotos que tomen la suena y que están en nuestro Instagram. Vamos a seguir con tus shows. Y muchas gracias. ¡Lumi! Muy bien. Porque ahora sí, ya estamos todos de pie. Quiero que me digan bien fuerte ¿Quién va a tener premio? Le vamos a dar premio a la mesa. ¡Que algo no se saque! Atención. Niño o niña que quiera un premio tiene 10 segundos. Para estar sentadito aquí en los bajos de la frente. ¡10 segundos! ¡10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡9! ¡9! Y ahora sí, ya estamos todos! ¡10! ¡9! 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 El de la cabeza hasta los pies, manos en la cintura y nos movemos de lado a lado, de lado a lado, todos, y nos vamos, para abajo, 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 y todos, para arriba, arriba, y el que salte más alto se lleva cinco premios, saltando, saltando, todos, oigan y nos escuchen fuerte, que ellos no quieren premio. Oigan, gatita, ¿te diste cuenta? Niños, volven al frente, ¿se dieron cuenta? A ver, vengan, 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 todos juntitos, vengan, les voy a tocar siempre, vengan, vengan, oigan, volven a ver a las mesas. Ahora volven a ver al conejo, a la gatita, volven todos a las mesas, ahora volven conmigo, oigan, les están aplaudiendo. A ver, ¿qué dijeron de este lado? A ver, ¿qué dijeron de este lado?